Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, lo hemos estado anunciando y vamos a dialogar con Jorge Luis Leñani, palabra reconocida, autorizada de campeones, del equipo que conduce Carlos Alberto Leñani, y casi cuando uno habla de campeones dice, es casi como una ISO 9000, es garantía de que uno puede hablar de automovilismo con gente que sabe de qué se trata, porque además lo viene haciendo en equipo y de hace toda una vida. Jorge Luis, un gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va Raúl? Del mismo modo, gracias por la presentación, por la gentileza, aquí estamos. Bueno, vos sabés que en realidad, se lo decíamos a Caíto siempre, ¿no? En ustedes referencia la palabra automovilismo con esto de que campeones ni se alquila ni se vende, y a lo largo de los años han dado una clara muestra de eso, y es por eso que cuando uno piensa, por ejemplo, en las modificaciones que se ven en el TC, son para, como en cualquier otro rubro del automovilismo, lo digo, pero el tema que nos va a convocar ahora es con el que queremos hablar. Sabemos que ustedes en este sentido son palabra autorizada. Sí, llevamos mucho, profesional, nada, como a veces comentamos, cuando uno prende la radio o mira la tele, cualquier producto de campeones, cualquier programa, cualquier transmisión, sabés con qué te vas a encontrar, ¿no? Ya hay voces que identifican el equipo, así que le trata un poquito del trabajo de campeones de cada fin de semana, ¿no? Seguro. Jorge Luis, a Caíto le tocó la transición de las cupecitas a los autos actuales, y ahora, en esta parte de la vida, te está tocando a vos un poco estos cambios en el TC, por ser el relator de la categoría, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, a Caíto fue parte de aquel grupo de periodistas que vieron de cerca cómo se transformaba el turismo carretera, pasaron un montón de décadas, el TC hizo algunas transformaciones importantes, dejó de lado a los acompañantes, se instaló en los autódromos, ganó en calidad de tecnología, y bueno, y llega el momento que con buen criterio comienza en el camino de la transformación, y creo que está muy bien, porque te podés quedar tranquilamente con los brazos cruzados, el TC goza de muy buena salud, tiene buenas carreras, buenos espectáculos, buen acompañamiento de la gente, pero hay que mirar para adelante y pensar en las nuevas generaciones, que si te quedás con los autos actuales va a ser difícil sostener este nivel de aceptación, porque bueno, la gente joven, los pilotos jóvenes, los chicos, se van a interesar mucho más en ver un Mustang, un Camaro, un Cadillac, que los autos actuales, ¿no? Así que bueno, a mí me parece que está bien, que está bien, que había que hacerlo y me alegro que hayan tomado la decisión. ¿Vos creés que además del cambio de modelo, también la categoría deberá ayornarse en algún otro punto de vista, desde lo técnico, desde quizás lo competitivo en pista, que algunas veces un poco se marca esto, que la gente quisiera un poco más lo que ve en el turismo nacional, por ejemplo? Lo que pasa, sí, sí es cierto, yo creo que con el tema de los cambios de las trompas, yendo a los vehículos originales, al formato de vehículos originales, y que esto incluye a las trompas de los autos actuales, se va, por lo menos a... van a agarrar mejor succión los autos de lo que es en la actualidad. Pero también tiene que ver con esto de la perfección. Nosotros hace pocas semanas tuvimos a T.C. corriendo en Buenos Aires, y era realmente extraordinario ver los autos en la S del Ciervo, en las chicanas, Cari, el tránsito de velocidad. Antes los autos necesitaban muchos más metros para frenar. Yo en algún momento del relato lo dije, ¿no? Cuando... Bueno, muy buena. No alcanza a dar... Pasa con el T.C., pasa con la Fórmula 1, con la Indy, no alcanza a dar dimensión de lo que es la velocidad que desarrollan esos autos, lo cerca de las curvas que frenan. Y esto, con el correr del tiempo, lleva a que, al no ser tan largas las frenadas como eran antes, las posibilidades de superación se reduzcan, ¿no? De esto se trata, ¿no? El avance tecnológico, las grandes categorías también tienen estas dificultades, ¿no? Le pasa a la Fórmula 1, le pasa a Indy, o sea, le pasa a todas las categorías que han tenido que adoptar otro tipo de sistema, como el DRS, para poder ganar en superación, ¿no? Seguro. Ahora, vos hablabas de Buenos Aires, pero también en Buenos Aires hubo un claro ejemplo de lo que es sentir el automovilismo. Ustedes le dedicaron especial atención, no tan solo con lo que fue la competencia en sí misma, sino que desde días previos, e incluso hablando con viejos pilotos, como dándole un condimento especial. Creo que ustedes motivaron a que mucha gente quiera volver al autódromo y Buenos Aires explotó en ese sentido. Y fue una fiesta, porque hacía mucho tiempo que, por diferentes cuestiones y la pandemia en el medio, el TC no corría libre en Buenos Aires. Las carreras fueron conciertaciones y hubo algunas que fue sin público, inclusive, ¿no? Entonces había como esas ganas de ir a ver. Se sumó que fuera este momento donde se estaba definiendo quiénes entraban en la Copa de Oro. Se le agregó la presencia de Agustín Carapino. Y fue todo un combo muy fuerte que derivó en la fiesta que vivimos, ¿no? Porque fue realmente bárbaro. Cuando desfilaron autos antiguos, la gente se fue a pedir, ¿no? Jorge Olvici, ¿vos creés que la transición será normal? ¿Tendrá algún grado de conflictividad entre los autos viejos y los que vienen? Digo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del trabajo en pista. Yo creo que va a ser un trabajo bravo, ¿no? De poder equiparar, porque estos autos actuales están muy desarrollados, muy bien desarrollados. Entonces, le va a costar a los nuevos a generación presentarles pelea. Creo que va a ser un año distinto, un año raro el próximo. Veremos de qué forma se acomodan los nuevos modelos. Entonces, como que habrá la mirada, por un lado, en los autos actuales, los tradicionales, y otra mirada puesta en los ya desarrollados Toyota Camry y los que vayan apareciendo. Porque en este aspecto la CTC también ha preferido que no sea todo masivo y va dosificando un poquito la llegada de los autos nuevos. Creo que arrancarán el año 6, 2 y de a poquito van a ir caminando en el desarrollo y en la aparición de autos nuevos. Y recién en 2025 podemos tener un TC con todas las nuevas estructuras. Porque también se trata de eso, ¿no? Son los mismos vehículos, son los mismos chasis a los que se les agrega las pieles, ¿no? Como se le dice. Claro. Pero bueno, será un periodo de transición que habrá que verlo de una manera diferente. Precisamente habrá que ver lo que es esa etapa en la cual seguramente en poco tiempo se irá a consolidar. Por supuesto, el TC va a resistir, pasó tantos momentos bravos y yo creo que va a ser positivo. Por lo menos se va a generar un gran interés de toda la gente de ver los autos nuevos, ver el Mustang, ver a Warner arriba de un Mustang, ver a Ledesma arriba de un Camaro. Y veremos de qué forma se van insertando y mezclando con los autos viejos, ¿no? Bueno, quizás se genere una disparidad, pero la CTC en esto tiene oficio y está claro que los reglamentos van a ser abiertos durante todo el año, ¿no? Vos hablabas de Ledesma, ¿no? Qué fenómeno, así como fue el de Agustín Canapino y en otra escala, poniendo cada cosa en su lugar, lo de Canapino en Indicar, pero también el presente de Ledesma en el tribunal carretera a pesar de los años, ¿no? Cristian es uno de esos talentos que aparecen muy de vez en cuando. En algún momento era el piloto más rápido de la Argentina, cuando sus épocas juveniles. Y se mantiene vigente y me parece muy bien porque le hace bien al automovilismo y al TC sostener estas figuras. Es cierto que no es la mejor versión. Los años van pasando y los otros Breedler, los Marquitos Quijada, los Germán Todino, toda esta aparición de pilotos talentosos que están metidos en los primeros planos, pero que se mezclen en algunos momentos que aparejan los Ponce de León, los Cristian Ledesma, los Norberto Fontana. O sea, es extenderle un poquito más la vida deportiva a quienes en algún momento fueron las grandes figuras del terreno. Seguro. Lo de Canapino es un hecho excepcional en Indie, ¿eh? Tremendo. Para mí está por encima de lo esperado. Agustín es un fuera de serie, tiene un nivel de dedicación, de aprendizaje, de absorción de toda la información tremenda, ¿no? Para mí es extraordinario el año que está haciendo, teniendo en cuenta que está en el equipo más joven de la categoría, más débil presupuestariamente, que ha tenido algunos cambios de ingeniero durante el año, por lo que todo lo que le pasa es que hay que mirarlo siempre en comparación, en perspectiva con Carl Maylott, este notable piloto inglés, pero en la comparación le ha ido muy bien, Agustín, así que para mí el año es fenomenal, quedan dos carreras en Borla en el fin de semana, el domingo este, y luego Laguna Seca para cerrar una gran temporada, que esperemos el año que viene con algún avance presupuestario le permita ir por una segunda temporada mejor aún. ¿Vos tenés fecha del TC en Viedma? Porque aquí hay alguna incertidumbre con respecto a la presencia de la categoría del año que viene. La apertura va a ser en el Calafate, está claro, y le preguntamos a Masacar y nos dijo que la segunda va a ser en Viedma, ya que habrá que ir pensando en los primeros días de marzo. Está bien, la segunda, y de ahí se irían quizás a Centenario. Sí, sí, después sigue el calendario con Centenario, creo que sería la Pampa, se corre para adelante el resto, no en la apertura, la apertura va a ser en el Calafate, creo que está firmado esto, y de ahí en adelante seguirán con el calendario como venía siendo, Viedma, Centenario, la Pampa. Claro, seguro. Jorge Luis, te robo dos minutos más de tu tiempo y te saco del TC, pero hay un tema que no es menor, Campeones va a cumplir 60 años y a pesar del momento difícil del argentino, ustedes han resuelto seguir invirtiendo desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la presencia en lo que tiene que ver ahora con estas nuevas redes sociales, con estos nuevos formatos, además de lo tradicional y también en cuanto al equipamiento que domingo a domingo lo lleva a cualquier circuito del país. Estamos, sí, haciendo doble inversión, por un lado, como decías, en los estudios de campeones en Villa de Voto, un estudio que nos permita crecer como campeones media, radio y televisión, todo lo que generemos desde dentro de un mes en adelante no solo se va a escuchar en campeones radio, sino que se va a ver. Vamos a tener también una cabina de transmisión, un estudio móvil, que va a reemplazar al actual, que sigue en uso, o hasta ahora, el fin de semana, de hecho, estaremos transmitiendo turismo nacional en Buenos Aires, en el autódromo, pero queríamos una cabina más confortable, con más tecnología, y es por ello que se ha hecho esta inversión con la gente de Bonano, así que ya en 45 días, calculo, va a estar saliendo de la pista. Bueno, ¿y cómo van a conmemorar los 60 años de campeones? Nada extraordinario, alguna escena íntima con la gente, los periodistas, los administrativos, los productores, camarógrafos, locutores, son tiempos bravos, ¿no? Sí, con la gente propia, nos gustaría haber hecho alguna cosa quizá más importante, pero tiene que ver también con una austeridad que nos marca un país que está con niveles de inflación descomunales, que es, tratamos de sostener ordenadamente la empresa, y bueno, sí, cumplimos 60 años, lo vamos a comunicar por todos los medios, pero no se espera gran cosa porque el país tampoco está en situación de estar haciendo presentaciones o alguna reunión extraordinaria, quizá más adelante, pero por ahora, reitero algún encuentro con sí, con toda la gente nuestra, por supuesto, agradeciéndole a las empresas que auspician, que nos respaldan, que nos acompañan, ¿no? Seguro. Jorge Luis, como siempre, el eterno agradecimiento por todo lo que Campeones nos brinda a Mapuchito todo el tiempo, el agradecimiento personal a vos por habernos atendido, siempre a disposición, y además, siempre retransmitiendo Campeones Radio a través de Mapuchito, por lo menos los fines de semana en una franja horaria importante, por esto que te decía al principio, ¿no? Para nosotros ustedes son palabra autorizada y la gente, si quiere saber automovilismo, debe escuchar Campeones, porque es el camino que hemos elegido muchos, yo te diría de los 60 años, por lo menos 55, porque antes capaz que no, pero desde que tengo uso de razón estoy con Campeones, así que ya como que son parte de la familia también. Te agradezco las palabras, Raúl, gracias por la generosidad, por este contacto periódico que nos permite estar charlando de lo que es la pasión de todos, el automovilismo, así que bueno, a la orden para lo que podamos serles útiles también. Gracias, igualmente, y te mando un abrazo grande. Un abrazo, que estés muy bien, chau, buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien, hasta pronto, gracias. Gracias.